En cuarto lugar, las prestaciones sociales. Ahí yo sí puedo anunciar hoy una propuesta que he aprobado. Le están buscando su viabilidad financiera y económica, que es petrolizar las prestaciones sociales de los trabajadores públicos, de la administración central, de la administración descentralizada y de las empresas públicas del Estado. Llevarlas a Petro para defender el valor real de las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras como vía de ahorro, como vía de protección familiar. Llevarlas a Petro. ¡Cúmplase! ¡Cúmplase! Esto lo decidimos hace un año, José Ramón, ¿verdad? En Guayana. Bueno, son fórmulas que tenemos que ir en medio de una guerra económica mundial contra Venezuela. Fórmulas innovadoras. Tú dices, Will, que Rafael Ríos viene insistiendo en eso. ¿Sí? ¿Qué ha hecho Rafael Ríos? ¿Te ha hablado del tema? ¿Qué? Pero habla ahí, agarra un micrófono. ¿Qué te ha dicho Rafael Ríos? Cuéntame tú. Bueno, ahorita estamos conversando del tema, porque le sugerí ese tema del Petro, ¿no? Rafael Ríos, ¿qué tiene que decir? Rafael Ríos, especialista. Ya que me ha dicho una oportunidad, quiero que se me pasó algo importante. Tomaste otro tecito. Un tecito. No, nosotros también hemos debatido en la central el tema de la participación de las personas con una discapacidad. Nosotros queremos, vamos a incorporar en la Junta Directiva Central al compañero, a nuestro camarada diputado, porque creemos que tiene muchos aportes para el tema de los trabajadores con una discapacidad. Por eso, nuestro compañero Emilio va a pasar a ser parte de la dirección de la central de los trabajadores. Quería anunciarlo oficialmente, pues. Excelente, me parece excelente idea. Rafael Ríos, ¿qué has reflexionado? Rafael Ríos fue asesor de la constituyente, luego fue diputado en el periodo 2000-2005, 2005-2010. Hoy está en uno de los organismos de seguridad social del país. Es viceministro de seguridad social del Ministerio del Trabajo. Y es uno de los mayores expertos que tiene Venezuela en el estudio de los sistemas de seguridad social. Y de lo que se trata, Rafael, querido compañero, es de adaptar todos los conceptos universales, todos los conceptos constitucionales, todo el aprendizaje mundial en los sistemas de seguridad social, comprobados y válidos, adaptarlos a las condiciones de guerra económica imperialista contra Venezuela, que nos han robado los recursos internos para nosotros darle estabilidad y protección social al pueblo. ¿Qué has pensado tú, Rafael? Lánzate. Bueno, presidente, saludos primero que todo para usted y a todos nuestros compatriotas, trabajadores y trabajadoras, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Desde acá el ejemplo de la lucha permanente y la resistencia ante la guerra económica y las medidas coercitivas unilaterales, que afectan directamente a la seguridad social de los venezolanos y de las venezolanas. Y que de alguna manera tenemos que reaccionar, y lo estamos haciendo, con el esfuerzo que usted está haciendo, que está realizando a través de esas prestaciones de carácter literaria, en este caso las jubilaciones y las pensiones. Tenemos que protegerlas, y para protegerlas, entramos en lo que es en ese debate de lo que es la moneda fiduciaria, lo que es ahora el tránsito hacia lo que son las criptomonedas, las criptodivisas, y que de alguna manera le dan estabilidad porque además se ha apuntalado como una política y como una estrategia desde Venezuela para ir consolidando todo lo que tiene que ver con la protección social desde, precisamente, las criptomonedas. Y aquí Venezuela, uno de los primeros países que lanzó una criptomoneda soberana como el Petro, vamos a darle fuerza y emparentarla con la seguridad social, vamos a emparentarla con las pensiones, vamos a emparentarla con las jubilaciones para darle sostenibilidad, no solamente para esta generación, sino también para las próximas generaciones. Por eso es que es un trabajo que tenemos que hacer para consolidar lo que es fundamentalmente esas prestaciones de nuestro pueblo para esta y las próximas generaciones. ¿Cómo un placer? Me parece muy bien. Fíjense ustedes. Pero yo quiero que todo esto lo tomemos con la mayor responsabilidad, que sabemos hacerlo, esta agenda, y busquemos nuevas respuestas. ¿En qué país del mundo hay un presidente obrero? Un presidente revolucionario que abre las compuertas de las decisiones del poder político, del poder gubernamental, a los trabajadores y a las trabajadoras de base. Dígame dónde. Si me dicen dónde, doy tres vueltas de canela aquí. Es un momento único. Yo lo siento así, en mi cuerpo, en mi ser, en mi mente. Lo siento así. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo la clase obrera salva a la clase obrera y al país. Solo. Con su inteligencia, con su experiencia, con su sabiduría, con su conciencia, con su heroicidad. Vamos a darle, chicos.